¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Stumble Pass gratis? Sí, hoy es bien, no son visiones. Ayer hice un vídeo, te dejo en el primer comentario fijado el enlace para que vayas y puedas participar en el sorteo de un Stumble Pass gratis. Pero es que también mi novia, Miss Brawler, estaba aquí, ¿vale? Este soy yo, pues esta es ella. También hice un vídeo que también te dejo en el primer comentario fijado para que luego vayas y participes en otro Stumble Pass gratis. Así que serían un par de Stumble Pass gratis que estamos sorteando. Si ya tienes el Stumble Pass de temporada comprado, te vamos a dar igualmente las gemas para que lo gastes en ruletas o en lo que quieras, como vamos a hacer en este vídeo épico. Y es que yo, que soy creador de contenido oficial y que regalo Stumble Pass gratis, no he abierto mi pase todavía, o sea, es de locos, ¿vale? Entonces aprovecho este vídeo que estamos tú y yo aquí juntos para hacerlo con máxima emoción. Voy a activar ya de ya el Stumble Pass porque tengo gemas de sobra. Ahí está. Ya estaríamos. De hecho, fíjate que ya tengo un montón de pases. Estoy por la posición 17 prácticamente. Y la idea que tengo en este vídeo es hacer todo, todo el pase, todo. Vamos a coger todo, todo. Primero de todo, tenemos las misiones diarias por reclamar. Lo llevo almacenando durante un par de días para precisamente coger estas estrellitas, que es un protip muy interesante que te traje en un vídeo. Guárdatelas cuando esté acabando el pase de temporada viejo y empiece el actual para poder avanzar más rápido. Entonces, me voy a recoger estas estrellitas que tenemos por aquí. Y ya de paso también la recompensa final, que para esta expresión, esta reacción que también nos llevamos para la colección de nuestra cuenta chetadísima. Y ya con esto, pues creo que poco más voy a poder avanzar en el pase. Ya hasta donde llego es el puesto número 19 prácticamente. Lo demás me toca gemear, gente. O sea, recomendación que te hago, tú no te lo gemees. Juégate misiones, juégate partidas, juégate eventos, juégate torneos y avanza tranquilamente. Porque en pocos días seguramente vas a llegar hasta el final del pase y no te gastes las gemas, no te las gastes. No te las gastes porque al final es importante que te las ahorres para poder comprar cositas buenas. Como por ejemplo el pase y como por ejemplo las ruletas con skins que hay guapardas que hoy vamos a tirar muchas ruletas. O sea, este es un vídeo de esos que dices, me gustan. Me gustan porque vamos a tirar muchas ruletas, vamos a desbloquear todo un pase y es de locos. Vale, vamos a empezar por aquí, con el pase, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, tengo muchas ganas de desbloquearme esta skin legendaria que me parece nivel dios. O sea, en serio te lo digo, ese fuegote, ese fuegote en la cabeza es de locos. Dime si no lo es. Me la voy a equipar, de hecho, me la voy a equipar. Aunque luego voy a desbloquear la otra especial y al final me voy a querer equipar todas. Bueno, me da igual. Vamos una por una. Nos desbloqueamos las fichas Stamber, los Super Tokens nuevos que tenemos. Porque nos vamos a ir luego a la ruleta. Tengo ya mogollón de Super Tokens y no he tirado todavía ninguna ruleta para ver qué fragmentos conseguimos. Desbloqueamos por aquí fragmentitos muy jugosos. Quiero desbloquear skins nuevas. Este vídeo lo tengo precisamente para esto. Déjame comentarios, hagamos una apuesta. ¿Cuántas skins nuevas crees que vamos a conseguir desbloquear juntos tú y yo en este vídeo? Yo te digo que por lo menos tres. No lo sé, ¿eh? Yo he puesto tres y obviamente estoy grabando, con lo cual no sé lo que va a pasar. ¿Vale? Esa es mi apuesta. Todavía estamos arrancando con fragmentitos. Esta es otra skin de las guapas. Las míticas son guapísimas, siempre lo digo. O sea, las míticas son skins guapas de verdad. O sea, gemitas que siempre van bien, expresiones, tokens, tokens de los troll, como yo llamo, porque no les suelo utilizar ya mucho. ¿Tú utilizas estos tokens moraditos? Tengo mogollón de ellos. Tengo como para aburrir. En euros, en dólares, he calculado que tengo como 150 euros o dólares en tokens de esos. Qué lástima que no pueda ir al mercadillo del pueblo a venderlos. Me haría un millonario. Bien, vamos a seguir por aquí recogiendo tokens. Siempre que digo token, no sé por qué a la cabeza me viene token, token. Yo que sé, la puerta o algo. Token, 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 token. Y vamos, aquí va la ultragal. Cómo mola la ultragal, ¿eh? O sea, está, 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 está guapo, está guapo. Más fragmentitos ultragal. Oye, pues esta, que es legendaria, pues nos la vamos a desbloquear del chill rápido, yo creo, ¿no? Yo creo que va a ser fácil. Pila tokens que estoy recogiendo, mi gente. Pila tokens. Por cierto, aprovecho para deciros, quien no lo sabe, que todos los días subo shorts al canal. Los vídeos los hago, pues, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, ¿no? Que al final, pero los shorts son todos los días. Intento hacer shorts divertidos o con algún protip o algún meme, algo gracioso, siempre de StumbleGuys. Así que no te los pierdas. Activa ahí campanilla, notificaciones y dale un like así de grande al vídeo. Vale, vale, ya. No le des tan fuerte que vas a romper el teclado. Bien, mira qué guapa está. Boxerman. Boxerman, Boxerman, es bastante guapa esta skin. La quiero, ¿eh? Yo querer Boxerman. Profesor R querer Boxerman. Tenemos más expresiones, más tokens de los trolls, más tokens de los buenos. Los Supertoken. Que me toquen más Supertoken. Que me toquen más Supertoken. Y tú no me toquen las narices. Que tengo alergia. Vale. Esto, gemitas para la buchaca. Mira, la ruleta, ¿eh? Ya casi no hay ruletas en los pases de batalla. En el Stumble Pass. No sé si te has dado cuenta de este detalle. Ya con los fragmentos. Pues hemos cambiado de paradigma. ¿Vale? Bien. Duplicar. Venga. Vamos a más reacciones. Pisaditas. ¡Guau esta! ¡Guau esta! ¡Guau! ¡Guau! El Antidas. El Antidas me encanta. Es especial. Va a costar conseguirla. Pero vamos a por ella. Vamos a muerte. Vamos a muerte, ¿eh? A por ella. Vamos para allá. Jopila Tokens que estoy recolectando. ¡Bah! Llegamos al final, ¿eh? Llegamos al final. Necesitamos aquí un poquito de concentración. Porque se vienen las dos mejores recompensas de todo el Stumble Pass. Sin duda alguna. Que son, por supuesto. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Toma! Skinespecial.com Podrás encontrarme con Mad Mister. ¡Guau! ¡Qué miedo! Está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Está guapísimo. Y, por supuesto, por supuesto. El emote que ha venido para cambiarlo todo en los mapas de resistencia. Y es la invisibilidad. En vena. Ya. Suscríbete al canal. Pero si pensabas que no teníamos más recompensas para recoger estas muy, 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 muy equivocado o equivocada, queridos amigos. Porque tenemos las recompensas de los eventos, de los torneos. ¿Vale? Tenemos este pase de recompensas que es una chetada de mucho cuidado. Fijaros. Mi objetivo es llegar al Toxic Boxer. Es una esquimítica que es increíble. De momento, he tomado tiempo a jugar, a viciarme un poquito con estas partes. Y llevamos aquí acumulados. Fijaros. Qué recompensas más guapas. O sea, qué recompensas más jugosas. Ojo, cuidado, que tenemos aquí muchísimos fragmentos. Tenemos 75 de 115 para desbloquear a Negatón. Es más, Globes. No sé si he pronunciado bien. Por cierto, para quien me lo pregunta, que a veces me hace gracia porque ya llevo un tiempo haciendo vídeos en YouTube y todavía alguno me deja en los comentarios pero tú eres profesor de verdad. Y digo, pues sí, pues sí. Cosas de la vida. Soy profesor de universidad. Soy ingenierito. Vamos a por más. Tenemos aquí esta expresión de vómitos. Vale, nos puede valer, nos puede valer. Lo que pasa es que con los espacios que tenemos en partida, yo suelo utilizarlos con los emotes tope gameros y no tanto con esas expresiones, pero nos vale, ¿vale? Y mira, el Boxerman tenemos ya 45 fragmentos de 115. Ahora sí que vamos a gastarnos pasta, ¿vale? Vamos a gastárnoslo. Nos vamos a ir directamente a la tienda. Aquí tenemos, fijaros, tenemos 1525 super tokens almacenados. Ojo, cuidado. Entonces, nos les vamos a gastar. Nos les vamos a gastar. Vamos a la super ruleta 1. Cuando pone super ruleta 1, quiere decir que habrá una 2 posiblemente, ¿verdad? Y vamos a tirar 5 fragmentitos. A ver cómo está, ¿vale? De 5 en 5, vamos tranquilitos. Vamos sintiendo la ruleta, cómo nos entra dentro del alma. Vale, 3. De 3 en 3 vamos a llegar tarde, tarde, tarde a la recompensa. 3, vale, me vale porque al final como no la tengo, pues estoy mejorando, estoy acercándome al gran objetivo. Mira, 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 mira qué cerquita, ¿eh? Yo creo que el Ultra Wii, yo creo que va a salir. Por cierto, hemos desbloqueado en el vídeo hasta la fecha los dos skins, las dos skins del pase. Yo creo que van a salir más a una de las ruletas, va a haber más skins, ¿vale? Yo creo que sí. Fijaros, tenemos por aquí otras 10 más, ¿vale? Seguimos tirando, ¿eh? No os preocupéis, no os preocupéis que no. Ojo, ojo, que me dan un premio por aquí. Vamos a ver qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Vale, pues más super tokens, pues más super tokens, vale, pues más, venga. Pues más, más diversión, más super tokens, más party, mi gente. Vamos a tirar 10, vamos a tirar 10, a ver qué pasa, ¿eh? Dejo aquí el móvil para descansar las manos. Vamos a poner las manos en orden, vamos a descansar un poquito. Y vamos, estamos hablando ya de que estamos desbloqueando la mítica, de que poco a poco va a ir viniendo. ¡Wow! Toma la altidad. Esta la quiero 100%, 100%. O sea, fíjate lo que te digo en este vídeo, y falta mucha temporada, esta skin va a ser mía, y lo sabes. Bien, el UltraWii lo hemos desbloqueado, y ya no me he dado cuenta. Con esto de hacer un poco mirar a cámara, pues a veces no miro a pantalla de móvil, de game, y yo qué sé, pues está aquí la ruleta loca, 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 loca. Loca girando sola. Vale, negatón, 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 ton, ton. Vale, negatón, ¿y por qué negatón? Bueno, da igual. Así está, 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 está el UltraWii es nuestro, ¿eh? El UltraWii es nuestro, ¿eh? O sea, tercera skin nueva que nos traemos en este videaco epicardo. Bien, ya, es que la tenemos repe, la tenemos repe. Las que tenemos repes ya no me gustan tanto. A ti te ocurre lo mismo, ¿verdad? O sea, ya está, no caigas más, ciclamos billetitos, super tokens, pero no quiero más. Vamos a por el negatón, vamos a por las especiales, vamos a por las míticas, que tenemos mucho repertorio. Me va bien esta. Esta es guapa, el Boxerman, ¿eh? O sea, es como, es como un tío duro, ¿no? Le veo mapas de resistencia pegando puños como, vamos, bomba, ¿sabes? O sea, yo, yo así le veo, así me lo imagino. No sé cómo te lo imaginas tú. No me lo imagino de otra forma. Vamos a por más. Ruletas, super ruletas. Vamos a tirarnos de 10 en 10 porque tenemos... Me pica la nariz, me pica la nariz, nariz, tres, me pica la nariz. Venga, tres más. Omitimos. Esto está bien, ¿eh? Esto está bien. Por cierto, déjame un comentario en la cajita con tu mapa preferido del juego. Siempre me interesa saber esto. Tu mapa preferido del juego. Dímelo también por ahí, ¿vale? Aparte de las cosas que me hayas comentado, también coméntame esta. Me interesa mucho. Me interesa mucho. Bien. Esto... Seguimos, ¿eh? Sólidos. Ojo, cuidado, que la mítica del negatón está cerca. Esta está un poco más lejos, pero también nos estamos aproximando mucho, mucho a poder desbloquearla. Vamos a ver qué sale por ahí. Bien. 5, 5 me gusta. Es que... Es que 3. Es que 3. Que no me quejo. Pero bien. Pero prefiero 5. 5. Sí, hombre. Así sube. Estamos por 88. Vamos fuertes, ¿vale? Estamos yendo ahora mucho más solventes. 3. Vale, volvemos al 3. Por hablar, profe. Por hablar. Por hablar bocas. Bueno. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Karma positivo. Toma. Antidas. 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 Antidas no va a caer en este vídeo. En este yo creo que no. Salvo sorpresa mayúscula. Pero mira, ¿eh? Pero es que estamos ya en 39.130. Que es prácticamente un 30% desbloqueado. Prácticamente un 30%. Mira, casi se cae el 50. Se cae el 50. Se cae el 50. La madre del cordero de Goyao se cae el 50. Madre mía. Venga, más super ruletas. Más super ruletas. Venga, ¿eh? Vamos a por ello. Me lo voy a gastar todo. No te preocupes que voy a dejar el vídeo con la cuenta vacía. Ya compraremos más. Ya ganaremos más. Ya desbloquearemos más. Toma. No. Oh, quería el especial. No me pongas el ultra gui, hombre. Que ya le tenemos. Me falta la rosita. La chica. O sea, que también la quiero. Quiero todas skins. Soy un coleccionista de skins. Venga, va. Muy buena. 97. Ojo, cuidado. Esta va a venir en este vídeo. Esta se viene. El negatón va a caer. Lo he dicho más de una vez ya, ¿eh? Y esta yo también creo que cae el Boxerman. Negatón y Boxerman están viniendo. Los estoy escuchando ya. Mira, mira. Están llamando a la puertecita. Profesor. Profesor. Abreme la puerta. Tenemos hambre. ¿No me ha visto? ¿Cara de restaurante o qué? Vale. La tenemos. Repe. No la quiero. Vamos a por cositas nuevas. Nuevas. No. Estaremos ciclando alguna ficha, algún toque más para tirar. Pero no me satisface mis necesidades fisiológicas. Esta sí. Esta sí. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Yo tengo ese palpito de la cercanía. Antilas me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Vamos a por más super ruletas. Vamos a por más super ruletas. Vale. Poco a poco vamos gastándolo todo. Seamos conscientes de nuestras limitaciones. Bien. Esta sale. Esta sale. 107. Sale 100%. O sea, una de 3 y una de 5 y lo tendríamos. Ah, la especial. Qué guapa. Qué bien. Qué cerquita. Qué cerquita. Qué cerquita. Nos vamos aproximando. 8. No. Esta no. La de 8. La de 8. Cachisela. La marsalá. Cachisela. La marsalá. Ah. Venga, venga, venga. 3. Me vale. Una de 5 y la tenemos. Una de 5. Una de 5. Y plas. Y rompemos el candado que nos separa. 4. Para esta otra. Joder. Qué cerca una de 2. No me lo creo. O sea, estamos, estamos, estamos. Las tenemos las 2 a tiro de piedra. Las tenemos las 2 ahí. Ahí. Al alcance de nuestra mano. O sea, de verdad. Espero que no se acaben las fichas. Oh, no, no, no. Por poco. Espero que no se me acabe el vídeo, las fichas de este vídeo, sin desbloquearlo. Porque ahora mismo me frustraría mucho. Me pondría muy triste. No sabría muy bien cómo hacerlo. Porque, claro, yo sé lo que va a ocurrir cuando suba el vídeo al canal de YouTube. Y tú todavía no. Porque... Toma, 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 toma. Toma. El Boxerman está a 5. A 5. ¿Qué nos queda de ruletas para tirar? Nos queda muy poco. Buf. Madre mía. Nos queda muy poco. Nos queda muy poco. Nos podemos tirar solamente 9. Solamente 9. Dios. Darme suerte. Darle like de la suerte. Darme un like muy grande. Esta la tenemos. Es la otra. Es la otra. Es la otra. Venga, venga, venga. Es la otra. Es la otra. Nos falta la otra mítica. Tiene que salir. Tiene que salir. 5. No, 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 no. Guau. Recuerda, no tenemos más. No podemos tirar más. Bueno, en el vídeo hemos desbloqueado 3. Esta ya la tenemos. Hemos desbloqueado 3. Que no está mal. No está mal. 3 skins. Pero queremos una cuarta. Una cuarta. Yo antes aposté por 3, eh. Aposté por 3 al principio del vídeo. Puedes ir para atrás. Yo aposté por 3. Dije que desbloqueábamos por lo menos 3. Pero es que quiero la cuarta. Estoy tan cerca. La noto. No. No, 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 no. No sé, la tengo. Venga, vamos, vamos. Que lo celebramos juntos. Venga, por favor. Por favor. Venga. Oh, oh, oh. No. ¿Cuántas me faltan por tirar? Me quedan, me quedan. Venga, que quedan. Hay esperanza. Hay esperanza. 3. No, 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 no. Jopín. Creo que ya no hay más. No hay más, no hay más. Sí, tenemos. Vamos, 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 vamos. Sale, 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 sale. Quédate ahí, quédate ahí. Jui. Qué difícil. Qué difícil va a ser esta. Creo que no hay más. Puede que podamos ciclar algún toque más. Ahora lo vamos a ver al salir. Vale, vamos a ver si nos quedan tokens. Por favor, una más. Nos queda para dos. Nos queda para dos. Ojo, quédate, 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 que esto no nos lo quitan. Dos. Nos tiene que tocar 5 fichas de la mítica. Venga, vamos a por ella, vamos a por ella, vamos a por ella, vamos a por ella. No, no. Bueno, me vale. También me vale. También me vale porque avanzamos, avanzamos. Ya te traeré un vídeo con SuperDash. Ya te lo traeré. Pero ahora quiero la mítica. Una de 5 y cerramos. No. Bueno. Venga, hay que ser agradecidos. Ha sido una gran apertura de ruletas. Ha sido una gran apertura de ruletas. Estamos contentos, estamos sólidos. Pero mira, yo que sé, por aquello de... Por estar aquí. Si has llegado hasta este punto del vídeo, que seas de los que te vas a disfrutar aquí. Una ruletita de estas de medusa. A ver qué pasa, a ver qué sale. Vamos a por ella. Y con esto ya concluimos. Te agradezco como siempre tu fidelidad, estar ahí, tu apoyo, tus likes, tus comentarios. Para mí son una auténtica locura. Mira el bastión, ¿eh? Poco a poco iremos a por él. Poco a poco lo desbloquearemos. Habrá más vídeos, habrá más ocasiones y lo compartiremos juntos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!